Javi Muy buenas becerreras Yo soy Javi Y esto es Territorio Que pasa Javi Hola que tal Javi es de Amphora Game Ha traido el Pandemain Que es para un juego que has hecho tu Si justamente Por la ayuda de mucha gente Claro Y que lo vas a presentar En Keystart en septiembre Octubre Depende de como Si las campañas que hay en ese momento Vale vale Bueno pues nos viene a contar un poco En que consiste el juego Recordad que esto es un prototipo Aunque hay algunas cosas que casi casi Es final no? Si lo que es arte es final Pero el tamaño de algunos componentes Hay que recordar que un prototipo Por la calidad y todo que se van a ver Que hombre que Que variarán un poco Supongo Muy bien pues Ya esta Yo ya he hecho mi trabajo Jajaja Ahora en lo que a ti yo sé Enseñanos a ver como De que va? Que consiste? Pues Pandemain Es un juego De Es un Euro Game De colocación de trabajadores De uno a cuatro jugadores En el que somos Maestros Somos panaderos medievales Y entonces tenemos que hacer pan Para venderlo en cuatro aldeas Que hay en la parte de abajo del tablet Entonces Como tenemos que hacer pan? Pues tenemos que comprar la harina en el molino Tenemos que comprar los ingredientes en el mercado Tenemos que ir al horno del señor feudal Porque es el único que tiene el horno en ese momento En esa época Y ir a los A las diferentes aldeas que hay Para vender las demás Para vender lo que Lo que piden en las aldeas Que son las demandas Que son las filas estas de De Fichas de pan que Vemos ahí Y entonces Bueno lo dicho Es un juego de colocación de trabajadores En el que cada Jugador en su turno Tiene que colocar un trabajador En uno de los puestos de trabajo del tablero Para hacer la acción Entonces Pues por ejemplo Si vamos al molino Cogemos la harina Vamos al mercado Cogemos los ingredientes que marca el mercado Así es como se va jugando Hasta que terminamos con los cuatro trabajadores Que tenemos al inicio Una vez que terminamos con los cuatro trabajadores Se termina la fase de día Se hace el anochecer Que se recogen los trabajadores El pan que tengamos hecho en nuestro tablero personal Va a caducar Porque el pan se va deteriorando Y entonces va perdiendo puntos de victoria Para el momento en el que vendamos el pan Y se hace la noche Que es una acción opcional Y que se paga Usando uno de nuestros trabajadores Ya después viene la fase de mantenimiento Y así se terminan las rondas Y el juego dura cinco rondas Que está marcado por estas fichitas aquí Vale ¿Y la duración de la partida? ¿Cuánto más o menos? Pues Ronda las dos horas y cuarto aproximadamente De dos horas a dos horas y media Depende de la velocidad de los jugadores Vale Y también depende de la cantidad de jugadores supongo ¿No? Sí, sí, sí Depende de la cantidad de jugadores Exactamente Vale, vale Pues Bueno ¿Nos cuenta un poco lo que es un turno de juego? Para entenderlo bien O si quieres cuéntanos todo Primero todo lo que se ve en el tablero Que es cada cosa Sí Y luego hacemos un Lo hacemos así Así como un turno Ok Vale, pues entonces Tenemos aquí el tablero personal El tablero personal es lo que nos va a indicar Los ingredientes que tenemos de cada cosa Que serían agua, sal, levadura y leche Las recetas Las recetas Hemos dicho que en el horno del señor feudal se hace el pan Entonces las recetas que se tienen que seguir para hacer cada tipo de pan Se indican por el libro de recetas que tenemos en el tablero personal Entonces para hacer pan de centeno Los cuatro tipos serían centeno, espelta, avena y trigo Entonces para hacer pan de centeno se necesitan dos de agua, uno de sal, uno de levadura Una ficha de harina de centeno y una ficha de harina de trigo Vale, entonces eso daría lugar a un pan Lo que hacemos es que nos restamos todo Descartamos las fichas de harina Y da lugar a un pan Con estas mismas fichas se representa la harina y el pan Por un lado y por otro Eso es Entonces lo ponemos aquí en su sitio de caducidad Indicado por los iconos que se indican aquí En el contado de caducidad que sería este Porque cada ronda va caducando el pan y se va viendo hacia la derecha Se coloca en su sitio de inicio ¿Y por qué aquí hay otro...? Ahora te lo digo Vale Porque en las recetas Tú puedes sustituir la segunda harina que aparece aquí Vale, te suben un poquito Ah vale Que no se ve Ahí La segunda harina que está marcada con un asterisco La puedes sustituir por otro diferente En el momento de hacer el pan Entonces eso lo que va a provocar es que el pan que hagas Lo hagas de baja calidad Entonces se pondría aquí abajo ¿Vale? Tienes pan de alta calidad y pan de baja calidad ¿Qué es lo que influye? Pues cuando vendas en las aldeas pan de alta calidad Te llevas un punto más que el de baja calidad Y además en la parte de reputación La reputación va a subir o va a bajar dependiendo de la calidad del pan que hagas ¿Vale? Entonces cuando subes Cuando vendes pan de alta calidad subirías aquí la reputación ¿Vale? Eso es lo que varía También cuando subes en la segunda posición De aquí de calidad Te llevas unos ingredientes Cuando vas al mercado Unos ingredientes extra ¿Vale? Cuando tu mercado de El contador de calidad De reputación Está al máximo del todo Y vende Vuelves a vender Pan de alta calidad Al subir es un punto más Sería un punto para centeno Un punto para la experta Dos puntos para avena Y dos puntos para el trigo ¿Vale? Así es En lo que se diferencia de alta y de baja calidad ¿Vale? Si podría decir que El producto que tu estás vendiendo Al tener ya una alta calidad Y una reputación Admirable Sí Los podría vender más caro Que ese Transforma ¿No? En más puntos de victoria ¿No? Eh... No afecta ¿No? A la cantidad de dinero que coges Pero si a los puntos de victoria Pero si a los puntos de victoria Y a los puntos de victoria Vale La reputación que tengas Al final del juego Va a determinar unos puntos de victoria Positivos o negativos Extras ¿Vale? En el final Lo que es el... El precio El dinero que coge El precio Está estipulado Y entonces no se puede No se va a cambiar Vale Entonces Una vez que ya tenemos el pan Nos venimos con nuestro trabajador A uno de los puestos de trabajo De las aldeas Que si el segundo que venga Le tiene que dar una moneda al primero El tercero Una moneda al segundo El tercero Exactamente Y entonces Va a satisfacer las demandas Que se indican ahí Si nosotros tenemos Un pan de centeno por ejemplo Pues entonces Aquí pide uno ¿No? Eso es de la siguiente ronda Eso es cuando Esta es la ronda Y esta es la segunda Y esta es la segunda Vale Entonces nos tendríamos que venir aquí En este caso Entonces Este pan de centeno Que satisfacemos esta demanda Y cogemos un punto Porque lo pone aquí debajo Y tres puntos Porque lo pone aquí Nos contamos cuatro puntos Eh Después Eh Contaré Cómo va el tema de los maestros panaderos Si tenemos un maestro panadero Que nos dé Cada vez que se venda centeno Una moneda más Pues se podría hacer O cada vez que vendamos Espelta Un punto más Son modificadores Vale Y esto se coloca al azar Así es como se vende Eso se coloca al azar Al principio Vale Y esta ficha Cuando ya llega el día siguiente Esta avanza así Exactamente La que da tres puntos Va a avanzar siempre La que da un punto Avanza solamente Cuando Se vende Se vende el pan Vale Y esta que está impresa Es que siempre lo pide Pero da un punto, ¿no? Exactamente Vale Siempre se puede ir a satisfacer Ese tipo de pan En cada una de las aldeas Está un tipo de pan diferente Vale, perfecto Hay que tener en cuenta Que el que quiera vender pan en Osburg En ese momento Estaba a los vispados Entonces necesito tener Una Penitencia con la iglesia Y en este contador Tendría que estar en el número 5 ¿Vale? Ahora contaré Cómo se sube Ahí Este es el único sitio Que pide eso, ¿no? Viene aquí Ese es El único sitio Que pide eso Con el icono Que viene aquí, ¿no? Sí Y también hay otra opción Que está contando Lo de pan de buena calidad Y pan de baja calidad Cuando tenemos pan de baja calidad Y estamos en penitencia 5 Nosotros podemos venir a la iglesia Y dependiendo de una serie de ofrendas Que podemos hacer Para subir el contado de penitencia Podemos bendecir el pan Y bendecir el pan Nos va a quitar el punto En ese momento Pero lo va a convertir En pan de alta calidad Que nos va a dar después Reputación Vale Porque lo dice la iglesia Claro, claro Pan bendito Da igual que esa de mala calidad Bueno, ya está Eso vamos a permitir una licencia De pensagrañación Vale, pues Lo que es el tablero personal Aquí es donde se lleva el tras de Los ingredientes De los ingredientes, ¿no? Sí Que está el agua, la sal La levadura La levadura Y la leche La leche se usa Para la avena Para el pan de avena Y para el pan de trigo Sí, claro Cada pan lleva sus ingredientes Y su cantidad de Los ingredientes, claro Y entonces Esto sería El track de caducía del pan De alta y baja calidad Aquí Colocaríamos Las harinas Que cuando vengamos Al molino Pues entonces Compramos harina Y nos la colocamos aquí Por esta parte Representando cada Cada icono Representa un tipo Y aquí Colocaríamos Las carretillas Las vacas Y los bueyes Que nos van a permitir Mejorar las acciones Que hacemos en otros lugares Vale Con esto Este tablero Este ya nos termino Vale Perfecto Vale Entonces Ahora voy a ir contando Cada uno de los Vale De los lugares Hemos dicho Que venimos al molino Para comprar harina En este caso Lo que hacemos Es que cuando Nos situamos aquí En el molino Yo creo que es Los únicos sitios De los dos Sitios que ha limitado Perdón De los tres El molino Se limita por número De jugadores El granero También se limita por número De jugadores Y las aldeas Siempre se puede colocar Un jugador menos De los que están jugando ¿Están? Si, viene dos Tomás Eso viene también En el tablero Yo intento que En el tablero Y en cualquier sitio Donde pueda Indicar una regla Que aparezca un iconito Que te diga Escucha Que aquí hay una regla Entonces Si no te acuerdas Mírate arriba Míralo Entonces Si nos vamos Al molino Por ejemplo Y queremos Coger una de las columnas Porque se va cogiendo Toda la línea Que hay en la columna Queremos coger esta columna Tenemos que pagar Lo que hay por arriba ¿Vale? Sería una moneda Una moneda Una moneda Dos monedas Y dos monedas Teniendo en cuenta Que para coger esta columna De harinas Tenemos que pagar dos monedas Pero tenemos que poner Que tener carretillas O bueyes Vale Eso Carretillas o bueyes Que después se van a poder comprar En el granero ¿Y las gastas? No las gastas Sino que cuando las compras En tu tablero Las colocas así Y lo que haces Es que le das la vuelta Tal como que están cansadas ¿No? Exactamente Solamente se puede usar Una vez en el día Acompañen a tu trabajador Y entonces le das la vuelta Ya no se puede usar Hasta el final de la ronda Que se vuelve a poner operativo Vale Entonces Hemos comprado harina Y ahora tenemos que ir A comprar Los ingredientes En el mercado Podemos ir por ejemplo A uno de los lugares De trabajo individuales Los pequeños Los solecitos pequeños Son lugares individuales En los que solamente Se puede poner un trabajador Y los solecitos grandes Y los que tienen Con una lunita Es un sitio Donde se puede poner Todo lo que quiera Con las limitaciones Que estábamos comentando Antes Entonces Si venimos al molino Vamos a coger Todos los ingredientes Que indiquen la flecha Cuanto más A la izquierda Del mercado Nos pongamos Más ingredientes Se van a coger Pero Si ya hay jugadores Aquí Nos va a encarecer El precio De ponernos Normalmente se paga Dos monedas Y te pones Donde queda Pero todos los jugadores Que hay Todos los trabajadores Que haya a la derecha De donde te vas a poner Van a encarecer En una moneda Entonces te paga Tres monedas Dos monedas Más Este que está aquí ya Vale y y Pero este cogería Todos los ingredientes Desde donde está Siguiendo el sentido De la flecha Hasta llegar al mercado Que llegaría hasta aquí Aquí lo que vas a decidir Es donde Por donde quieres coger Ah vale Es que es como una Una cruz Tu empiezas por una punta Y llegas a la otra Empiezas por aquí Y llega a la otra Cuanto más a la izquierda Te pongas en el mercado Menos vas a coger Pero más va a encarecer Al otro Más ingredientes Cuanto más a mí en la izquierda Más ingredientes Te vas a coger Cuanto más a la derecha Pues menos ingredientes Pero va a encarecer A ver el contrario Eso te puede dar lugar Que si sabes que Uno tiene dos monedas Y después tienes que usarla Para mantener un maestro panadero Etcétera, etcétera Pues le puede Molestar un poquito Molestar un poquito Exactamente Por favor llamarlo así Bien pues entonces Cogería Todos los ingredientes Hemos dicho Se lo aumenta En su En su En su tarjeta De ingredientes Y listo Dejaría Para el Trabajador Donde Desde donde haya hecho La ruta de compra Para situarnos Aquí Necesitamos Carretillas o bueyes Aquí o aquí Para situarnos Aquí Necesitaríamos bueyes Entonces Hemos dicho Que le damos la vuelta A la ficha Y ya no se puede Volver a usar Hasta el final Si lo usa aquí No puede usarlo ahí Exactamente Una vez que tenemos La harina Y tenemos los ingredientes Pues nos vamos Al horno del señor Sudán Al situarnos Si ya hay uno Pagaríamos uno El primero no paga Nada Paga dependiendo Del número de trabajadores Que ya haya Pero hasta dos monedas Solamente Si hay tres trabajadores Pagaría dos monedas En este sitio En el horno Podemos hacer dos panes Usando una sola acción O sea que si tienes los ingredientes Y las harinas necesarias Puedes hacer los panes del tirón Yo creo que La mejor estrategia que hay Sería Hacer varios panes del tirón Para vender varios panes del tirón Entonces tienes que fijar muy bien Las demandas que hay La que va a cambiar La que puede ser Que otros jugadores vayan a cumplir Entonces Si estás atento en eso De una acción Pues cogería bastantes puntos Y aunque salte un poco el tema Tú solamente puedes ir a una A una aldea No puedes ir a una aldea O puedes ir a una aldea Con dos trabajadores Puedes ir a dos aldeas Claro Cada trabajador puede ir A una aldea diferente A suministrar el pan Exactamente Vale Entonces En el momento que te pones Haces la acción De hacer el pan Y lo que hace es Que te bajas los ingredientes Descartas la harina Y te pones el pan En el trate de caducidad Del tablero personal Vale Ya después Para vender el pan Pues irías a cualquier sitio De la A cualquier aldea Y vendes el pan Cuanto Que es lo que coges Cuando vendes pan Pues aquí lo indican Iconitos pequeñitos Cogerías Los puntos de victoria Cogerías las monedas La reputación Sube o baja Dependiendo del pan Que vendas Y cogerías un aldeano El aldeano es El que Aparece ahí En cada aldea En cada aldea Hay cuatro aldeanos O tres El número de jugadores Y entonces Lo que haces Es que coges el aldeano Y te lo llevas A tu reserva Y este Lo que te va a hacer En este caso Sería que cada vez Que vas al molino Cada vez que vas al molino En este caso Cogerías uno más Al azar Vale Otro aldeano Pues aquí En este caso Cogerías una moneda Cada vez que vayas Al castillo Vale También los aldeanos Que tengas al final Del juego diferentes Te van a dar puntos Si tienes uno Es un punto Si tienes dos Tres Si tienes tres aldeanos Son seis puntos Si tienes cuatro aldeanos Serían diez puntos Aldeanos diferentes Osea una vez que vas a una aldea Y coges ese aldeano Ya no lo vuelves a coger Ya lo tienes en tu reserva Así Eso es lo que coges Cuando vendes el pan Si igual que sea el primero Que el segundo Que el tercero Que ha llegado a la aldea Si exactamente Todos cogen los mismos Todos pueden cogerlos Ahora lo que vamos a hacer Es explicar cada una De las zonas del tablero Ya he explicado El mercado He explicado El molino El horno Y las aldeas Después aparte Hay una serie de De ubicaciones Que van a permitirnos Hacer otra serie de cosas Que son muy importantes Aparte de La simpleza De vender el pan Si Porque todavía queda chichilla Bien Cuando vamos a hacer el pan Solamente podemos hacer el pan Según estamos viendo En el tablero personal Que podemos hacer Pan de centeno Pan de espelta Pan de avena Y pan de trigo Pero estos cuatro tipos de pan De los cuatro tipos Nada más que el primero Podemos hacerlo desde el principio Para hacer pan de centeno De avena o de trigo Necesitamos un maestro panadero Según indica el iconito Ajá Entonces los maestros panaderos Se van a contratar En el gremio de panadería ¿Vale? Entonces Si queremos un panadero Tenemos que venir aquí Y contratarlo Que es pagar las monedas Que se indica aquí Normalmente es una Entonces Una vez que cogemos El maestro panadero Y lo ponemos en nuestra reserva Nos va a permitir hacer Los panes Los panes Que indican aquí Exactamente Este tipo de pan gris Es Que tipo de pan Nos va a permitir Cuando se mejore El maestro panadero Porque el maestro panadero Se puede mejorar Entonces En principio Solamente nos permite Hacer pan de espelta Y después Nos permite hacer Pan de espelta Y pan de avena ¿Vale? Vale, vale Así es como se va Haciendo Los tipos de pan diferentes Aparte Los maestros panaderos También nos va a permitir Nos va a dar Una serie de recompensas Una serie de beneficios En el momento De vender pan De hacer el pan O de Ir al mercado Entonces Hemos dicho Que tenemos Tenemos que usar Nuestro trabajador Para venir al gremio De panadería Usamos este maestro panadero ¿Vale? Eh Lo contratamos ¿Cuánto vale contratarlo? Vale Lo que vale contratarlo Si es que estaba pensando Que Todas las rondas Una cosita Estas monedas de aquí Es lo que vale contratarlo Y lo que vale mantenerlo Todas las rondas Hay que pagarlo Todas las rondas Hay que pagarlo Entonces Cuando lo hemos mejorado Va a cobrar más, claro Va a cobrar dos monedas En vez de una ¿Y cómo se mejora? Pues Si queremos gastar una acción Podemos venir aquí Pagamos una moneda Y ya se mejora Que viene aquí El iconito De dar la vuelta Si queremos Mejorarlo Sin gastar acciones Lo que tenemos que hacer Es que usamos Nuestras fichitas de colores Que por ejemplo Tenían por aquí Entonces Las fichitas de colores Estas Cuando este panadero O sea Cuando tú haces pan de experta En el horno A este panadero Le pones Una fichita Como de experiencia Cuando tiene dos fichitas ¿Este número es? ¿No lo indica? Eso es simplemente Un indicador del número de cartas Vale ¿Todos mejoran con dos? Si Todos mejoran con dos Una vez que hagas dos panes De los que indica aquí Al final de la ronda Puedes mejorar el panadero Es una cosa opcional ¿Qué es lo que pasa? Que si lo mejoras Todas las rondas Como tienes que mantenerlo contratado Y pagar lo que indica aquí Ya tendrías que pagarle dos monedas En vez de una Entonces tú lo puedes mejorar Cuando tú quieras Si no tienes dinero Volvería al gremio de panadería Tú te los descartas Entonces tienes que tener cuidado Que si te quedas sin dinero Pierdes el maestro panadero Y si lo mejoras Y lo pierdes Vuelve mejorado Vuelve mejorado Sí Y contratarlo aquí Le costaría dos monedas Contratarlo le costaría dos monedas Vale Entonces Para eso sería el tema De los maestros panaderos Y el gremio de panadería Si te quedas sin dinero Tienes que ir a la familia rica De los Hohenzoller Y entonces pedirle un préstamo Cogerías una ficha de préstamo Te restas dos puntos de victoria Y coges seis monedas Estas fichas de préstamo Si no las devuelves Al final del juego Por simplemente pagar seis monedas Y te descartas la ficha No hace falta que vengas aquí otra vez O sea que no te interesen Te dan seis Y no te interese Porque en esa época Los intereses La inquisición perseguía la usura Entonces no te podías poder cobrar interese Vale Entonces Si lo ponías interese Era antitemático Vale Me gusta Entonces te puedes venir De todos modos Puedes venir no a pedir préstamo Sino puedes venir a trabajar simplemente Cogerías dos monedas Pero si tienes bueyes Y lo quieres usar Cogerías tres monedas Vale Vale Hemos dicho que en el molino Se coge la harina directamente Pero en el granero Lo que hacemos es que cuando nos colocamos aquí Simplemente ese trabajador queda ahí Y en el amanecer Que es la última fase de la ronda La fase de mantenimiento Tú cogerías dos fichas de harina la que quieras O tres fichas de harina la que quieras Si tienes bueyes Si tienes bueyes La chichita curiosa del juego Que es la casa del trueque Tú puedes venir Y estos son cinco conjuntos Que serían un punto Una moneda Una ficha de cereal Dos de leche O tres ingredientes Agua, sal, levadura Los que quieras Los tres que quieras Entonces estos son cinco conjuntos Y tú puedes hacer un intercambio De uno por uno Ah bueno Usando un trabajador Pero tú puedes ir a la casa del trueque Y vas con prisa Pero te da escoba Entonces Lo que haces Es que haces Dos conjuntos distintos por uno Es decir Que si por ejemplo Quisieras una moneda Necesitas dar dos leches Y un punto O dos leches Y tres ingredientes de otro tipo Y puedes conseguir una moneda Que te va a permitir Que este trabajador Vaya a otro sitio Para hacer la acción Que te faltaba con una moneda Vale Si no lo uses Si usa el trabajador Más que para aquí Sería uno uno Pero si Si puede usar el trabajador Pues el dos uno Eso Vale Después el mercado Ya está listo Esto también Si necesitas agua simplemente Vienes aquí al río Entonces cogerías dos de agua O cuatro de agua Si tienes una carretilla Vale Y para comprar carretilla Para comprar bueyes Y para comprar vacas Tendrías que venir al granero Simplemente viene Y puedes comprar Hasta uno Puedes comprar todos Pero siempre que sean distintos No puedes comprar dos carretillas En tu ficha O sea en tu ficha O sea en tu tablero de jugador Solamente puede tener No, no puede No puede Puedes tener tanto como quiera Puedes tener tanto como quiera De hecho la ilustración final Ya tiene aquí Como sombritas Que indica que puedes tener Varios de cada uno Vale, vale, vamos Entonces aquí comprarías Las carretillas Las vacas Y los bueyes ¿Qué es lo que hace con las vacas? Las vacas lo que hace Es que en el momento que las compras Le das la vuelta En cualquier momento Te das dos de leche Entonces siempre Dos de leche Que tienes ahí para que se haga falta Y ahora Lo último Pero no menos importante Que sería La penitencia Subir la penitencia ¿Vale? Subir la penitencia Se hace de la siguiente manera Primero Nos vamos a la iglesia Entonces la iglesia Va a ver Varias fichas de ofrenda Que son estas de aquí Las fichas de ofrenda Lo que nos va a indicar Es lo que está pidiendo La iglesia en ese momento Entonces En este momento Siempre Que está en una fichita Que está impresa Pediría dos monedas Aquí pide Uno de sal Y una de levadura Y aquí pide una carretilla La carretilla Me dice la gente La carretilla ¿Qué es la gusa? No, no, no La gusa no se la da Claro, claro Lo está pidiendo Entonces Podrías hacer Una ofrenda Dos ofrendas O las tres ofrendas No tiene por qué ser Desde arriba hasta abajo Ni hacer solamente esta Tú puedes hacer las tres si quieres Y cada jugador puede hacer las tres Dos o una Que no es que yo No te voy a dar esta ofrenda Y tú ya desaparezcas Si no que Todos pueden darle esta ofrenda ¿No? No, una vez que la hace El jugador que viene La ficha se quita Y se pone a otra Ah, vale Se pone a otra Ah, vale, vale Vale, perfecto Entonces cuantos subes de penitencia Según las ofrendas Pues las cruces que se indican En la fichita que se están cumpliendo Aquí Exactamente Me conto todo este Estamos a cero Por el nueve Por el doce Por el quince Esos son puntos directos Y luego esto Eso Ehmm Una vez que ya sabemos Como funciona El Lo del tema de Subir en penitencia Bueno Como estaba diciendo antes Que se puede Dependiendo de las ofrendas Que hayas hecho Una, dos o tres Puedes bendecir pan Si De pan de mala calidad O pan de buena calidad Pero siempre si estamos Por encima de cinco En el contado de penitencia No antes Vale, pues El contado de penitencia Que nos da Pues Nos sube penitencia Que eso es bueno Porque ahora lo voy a decir Ehmm Y entonces Nos da puntos Nos da Recompensas Que podemos elegir La que queramos Cuando lleguemos aquí Podemos elegir una vaca O una ficha de cereal La que queramos Aquí un buey Y una Esto se va poniendo aleatoriamente Al principio del juego Cada vez sale una cosa Si claro Y cuando estemos en el ocho Cogemos el quinto trabajador Una vez que cogemos el trabajador Ya lo usamos en esa ronda Como si fuera un trabajador más Y cuando pasa por aquí Si consigue esta ficha Se rellena O eso ya no No se rellena ya No, eso El jugador que coge la ficha Pues coge El beneficio El beneficio Coge el beneficio Y los que quedan Son los que le quedan Al reto de jugador Y se pone ¿Cuántas fichas se pone? Pues se pone igual Que el número de jugador Ah, entonces al final Todo va a coger algo Vale, vale Sí Y subir en penitencia Es importante ¿Por qué? Porque al final de la ronda Las fichas de ronda Se le da la vuelta Entonces si hemos subido Vamos a suponer Venga, vamos a hacer Trampa Vamos a poner esto aquí Vamos a suponer Que no somos bastante píos Y entonces no vamos a la iglesia Ni damos ofrenda Pues entonces Cuando termina la ronda Le damos la vuelta A la ficha Y nos dice que la inquisición Va a subir tres de penitencia Entonces hacemos Uno, dos y tres Todo el que esté por delante De la inquisición Consigue un punto inmediatamente El que esté en su posición No consigue nada Pero el que esté por detrás De la inquisición Se le va a dar Una ficha de San Benito Las fichas de San Benito Restan tres puntos Al final de la partida Y como hay cinco rondas Pues puedes acumular Hasta cinco fichas Que son quince puntos menos Joder ¿Qué es lo que pasa? Que las fichas de San Benito Te las puedes quitar Y te las quitas Si hay una recompensa Que te permite quitártelas Y si eres el primero En venir a la iglesia En una ronda Cuando tú vienes a la iglesia Aunque no lo hayamos hecho antes Cuando tú vienes a la iglesia Lo que haces es que El cubito este El cubito De orden de turno Te lo pones aquí Y este indicador Lo que dice Es que te puedes descartar Una ficha de San Benito Vale ¿Como que hay dos A triple? Sí El primero en ir a la misa matinal Y entonces Te puedes descartar la ficha de San Benito Y el orden de la ronda De la siguiente fase De la siguiente ronda De la siguiente ronda Se haría dependiendo del orden En el que vengan aquí los jugadores A hacer sus ofrendas Vale Entonces Al final se quita Y se vuelve efectivamente Y se recuperan eso Para poder colocarlo otra vez ahí Ahí está Y Yo creo que Ya con eso Se ha explicado casi todo Sí Pero cuando El turno Para aclararme yo Cuando Si tú eres jugador inicial Tú pones un trabajador en un sitio Y realiza esa acción inmediatamente O inmediatamente Inmediatamente Luego el siguiente jugador Colocaría su trabajador Luego el siguiente ¿No? Efectivamente Y todo el mundo va usando el trabajador Y utilizando la acción inmediatamente Hemos dicho Que la fase tiene Que la ronda Tiene cuatro fases Dos de esas fases Son de acciones La de día Que es La de todos los trabajadores Y la de noche Que es un trabajador Pues la de día Se hace de arriba Hacia abajo Y la de noche Se hace de abajo Hacia arriba Esa acción adicional La empieza el último jugador Y esa acción adicional Porque tú Durante La noche No se van a quitar los trabajadores Donde están Y tú Si usa una acción de noche Durante la noche En la fase de mantenimiento Se quitan todos los trabajadores de tablero Por la noche Vamos a suponer Que es que tú contratas un trabajador aparte Le pagas Y ya Pero puedes usar la acción que quieras Pero Luego ya lo vuelvas otra poquita Para el día Exactamente Vale Las acciones que se pueden usar Por la noche Son las que tienen una luna Aquí marcada Que serían cuatro Serían dos Porque los ganaderos Son los únicos Que pueden trabajar por la noche Sería La casa de intercambio Sería Ir al río A buscar agua Y sería la iglesia Que siempre está disponible Para Recibir ofrendas Vale 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 Y también Si aquí de noche Se pone uno Aquí se pone otro Tendrías que pagar Una rueda Por trabajar Una rueda Como si fuese de día Exactamente Así que solamente se usa un trabajador Eso Y ese trabajador Se ha podido usar de día Si, si, si Exactamente Eso vamos a suponer Que los cuatro trabajadores Que tú usas La ha usado Luego de noche Puedes usar uno Luego lo respodas otra vez Y al día siguiente Puedes usar el otro Exactamente No afecta A la otra Vale Y aquí he visto que empieza en 5 puntos de historia Sí, porque En la primera ronda Si no has vendido pan Ni has hecho nada Que te dé punto Tú puedes venir aquí Que lo puedas preguntar Exactamente Puedes coger un préstamo Y tendrías que quitarte 2 puntos Si no tienes puntos No puedes coger préstamo Vale Tienes que haberlo hecho muy mal No se puede dar caso No suele pasar No es posible Y Lo único que El pan de trigo Es el que más monedas da El que más difícil es También da Una serie de puntos Al final del juego Por la reputación Que Que te hayas quedado Te lo da O te lo quitan Depende del tipo de pan Puedes vender A lo mejor Pan de baja calidad Y después vender Pan de alta calidad Para compensar Claro Y entonces Estos puntos adicionales Dependiendo de la ronda En la que se vende El pan de trigo Son puntos adicionales Uy, se ha caído ya Pues ahora lo miraré Pues Si Ya está Esto solamente influye Con el pan de trigo Que viene aquí El iconito del trigo Si exactamente En el Depende de Si estamos en la primera ronda Dan 3 puntos En la segunda 3 En la tercera 2 Después 1 Y después 1 Vale Pues yo creo que se ha quedado Todo más o menos Implicado Si Yo creo que si Hay una mecánica Que Que se puede Poner O se puede quitar Que es La de El Sirviente del señor feudal Y el sirviente del señor feudal Que hace Pues Al principio de la ronda Lo que se hace Es que el rojo Que es el último jugador Va a poner El sirviente del señor feudal En alguna de las ubicaciones Del tablero Por ejemplo La vamos a poner en el río Entonces Cualquier jugador Incluido el Va a poder venir A donde está El sirviente Y en vez de vender Su pan En las aldeas Le vende pan Al sirviente del señor feudal Entonces Que es lo que No va a coger Pues lo que no Cogería en este caso Serían los puntos De victoria Que se darían aquí Y el Lo que es el aldeano Del sitio Pero cogería Los puntos de victoria Que se indican En el tablero En el tablero Que de por si Ya el pan Ya te da ciertos puntos De victoria Cogería las monedas Y además Cogería Una serie De favores Del señor feudal Que están disponibles En Al principio Se ponen 4 Y entonces Te puedes coger Cualquiera de los De los favores Entonces Que es lo que ganas Pues ganarías Hacer la acción del sitio Cogerías el favor Que te interesa Porque puede haber Aquí algo que te interese En ese momento Y aparte Te reubicas El sirviente Del señor feudal En otro sitio Por ejemplo aquí Porque No te interesa Que otra gente Lo coja O te interesa Para ti En otro momento En otro momento Volver a hacerlo Entonces es una mecánica Que también Funciona muy bien Y se puede O se puede Es opcional Para quien quiera también Si Darle otro Otro puntito También Vale También comentar Que hay multitud de fichitas Para que no sea Simple igual las partidas Que se barajan Y se mezcla Lo que sale Sale Las fichas Suele haber Más fichas De lo que Se está jugando De lo que Hemos representado En el video Pues muy bien Yo creo que Ya está Más o menos Explicado Un poquito Decir que Aparte del juego Irá con el modo automa Que te estaba comentando Que es una baraja aparte Y que es para Jugar en solitario Exactamente Y se puede mezclar Hay dos personajes Del modo automa Cada personaje Tiene unas características Concretas Si coincides Con él En alguna ubicación Pues le tienes que dar dinero Solamente te puedes poner Si tiene más Más penitencia Que él Entonces tú Juegas con el personaje Que quieras Y en También También Lo puedes usar Con partidas De dos jugadores De tres jugadores O sea que puedes mezclar Como un jugador extra Como un jugador extra Exactamente Vale Pues tampoco lo estamos planteando Así O sea que Tienes Un montón de opciones Un montón de opciones Sí No sé Quizás lo haya visto yo Muy Que para ahora Lo veo yo Que lo veo yo Que lo veo yo Una duración muy alta Sí Pero está Dura para ahora Dos horas y media Pero también Pasa una cosa A lo mejor son dos horas y media Pero La gente que empieza a jugar Como siempre Hago primeras partidas Pues entonces Siempre estoy Veinte minutos Veinticinco minutos Explicando el juego Entonces bueno A lo mejor en dos horas Ya te lo has ventilado Si juegan dos jugadores Seguro que en hora y media Está Sí, sí, está ventilado Pues bien Pues eso es Pandemain Que Tened en cuenta eso Que en septiembre Octubre Que no Se lo considera la fecha Más adelante Seguro Pues saldrá en Intentarte Y 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 Que Que os haya gustado Que medio Se hayan enterado de Como va Es que Son tantas cosas Que es muy difícil Si no estás delante Para que te lo expliquen Claro Al principio Si que La gente Al principio Se aturrulla mucho Porque son muchos conceptitos Pero en cuanto juegan Una ronda Ya después Puedo Olvidarme un poquito De que están jugando Y ellos mismos Lo hacen bien Vamos Que en la primera ronda Generalmente Siempre se Hay que tener muchas cosas Pero Son lógicas Porque No voy Por ejemplo Al horno Si no tengo harina Por ejemplo No puedo ir a otro sitio Si no me falta Pues tendré que ir Poco a poco Y ir consiguiendo las cosas Para poder Para poder desarrollar Las otras acciones Son opciones Que son intuitivas Y Es lo que he intentado También Que un poco El juego te deje jugar Que no te frustre tampoco El negocio Es muy temático Y Siempre ayuda Al tema de las acciones Oye Pues nada más Espero que os haya gustado el vídeo Si tenéis alguna duda Dejadlo en los comentarios Onde estará el mono Resolverla Eso es Y ya está Muchas gracias por haber venido otra A enseñar el juego Así es por encontrarme Y espero que tengáis suerte Que el juego si No lo he jugado Pero vamos Que yo creo que si Que si me dice apena Por lo menos lo que me ha explicado Pero que haya suerte Nos vemos en el vídeo Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.